Wuh, 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 wuh Y ese canuto Ey, ey, ey Yo siempre conmigo, boy Ey, ey, ey Me siento bien donde estoy Ey, ey, ey No necesito un Rolls Royce Ni Prince Charles Ni Prince Royce Tienen lo que tengo, boy Una corona en diamante Un espíritu brillante Un tumbao como Locantel Pa' predicar y a Locantel Andel, soy Andel Yo no entono como Yandel Yo rapio como un demente Y al diablo lo prendo en candel Chilling sin feeling sin billing Que Cristo no vive, really Solo contigo como Milly Sin un peso yo me siento Milly Son los creadores del consejo A Dios me hace mejor Mi flow es como J-Lo Porque no se pone viejo Relajado, relajado, relajado No tengo estrés porque estoy ganado Sonando de mago hasta Bilbao Desde Cristo Rey hasta el Zibao Mi mamá me mira y me dice wow Anderboque te ha pasado Yo te veo bien así calao El señor te tiene posicionao Tranquila si él va Ahora el señor me conserva Woo